Tu me has dado a comprender que no te importó nada que me diste tu amor por equivocación y yo no sé qué hacer si reír o llorar o llenarme de pena o sufrir la condena de tu cruel proceder porque mi corazón cansado de sufrir ya no resiste más esta condena cruel tu me has dado a comprender que no te importó nada que me diste tu amor ay que me diste tu amor por equivocación porque mi corazón Cansado de sufrir Ya no resiste más Esta condena cruel Tú me has dado a comprender Que no te importo nada Que me diste tu amor Ay, que me diste tu amor Por equivocación Ay, que me diste tu amor